Bienvenidos a cuarto básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, lunes 9 de noviembre del año 2020, junto a la profesora Sandy, les presentamos el cuarto desafío de aprendizaje de la asignatura de artes visuales. El objetivo de esta clase es crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal, basados en la observación del entorno artístico surrealista. ¿Pero por qué es importante aprender este objetivo? Es importante ya que podrás saber cuáles son las expresiones y características del arte surrealista. ¿Y cómo desarrollaremos esta habilidad? Primero, vamos a crear y crear es producir una determinada cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual. ¿Cómo lo haremos? Definiendo el arte surrealista, observando imágenes del arte surrealista y dando característica a cada obra y realizando la creación de una pintura del arte surrealista. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Una hoja de blog, lápices de colores, goma de borrar y un celular. Y también importante, todas tus energías para poder trabajar. Y me pregunto, ¿qué es el arte surrealista? El surrealismo fue un importante movimiento artístico surgido en Francia durante el siglo XX. Se caracteriza por hacer representaciones de lo inconsciente, de fantasía y de sueños, así como la irracionalidad. Los artistas surrealistas apelaban a los sueños, pintaban objetos en estado que carecían de lógica, por ejemplo, pintaban una casa flotando entre nubes, o una vaca sentada en una mesa almorzando, o a una persona con cara de manzana. Mientras menos lógica tuviera, con respecto a la realidad, más surrealista sería. Vamos a observar algunas obras surrealistas. La primera, La persistencia de la memoria de Salvador Dali, que es una de las más famosas de todas las grandes pinturas surrealistas. La persistencia de la memoria es conocida tanto por los relojes derritiéndose, tanto como la claridad del arte. La pintura te da un sentido de que estás soñando y de que el tiempo no importa. Acá tenemos otra pintura, El hijo del hombre de René Magritte. El hijo del hombre es un autorretrato, que no podemos ver su cara debido a que está cubierta por una manzana. La pintura muestra a un hombre con un sombrero bombín parado enfrente a una pared al lado del océano. El cielo está nublado y, extrañamente, la cara del hombre está oscurecida por la manzana. Si miras de cerca, verás los ojos del hombre. Ahora, practiquemos. ¿Cómo crear una obra de ambiente surrealista? Primero, una obra de ambiente surrealista la podemos realizar de la siguiente forma. Primero, debemos pensar en un lugar imaginario que no exista. Por ejemplo, puede ser una ciudad donde los autos vuelan, las casas flotan, los árboles caminan o toman micro, entre otras. Acá te presento una imagen del ambiente surrealista que se realizó en una hoja de blog y está coloreada con lápices de colores. La primera pregunta que me voy a realizar es ¿cuáles fueron las características fantasiosas con las que se representa el dibujo del ambiente surrealista? Acá tenemos un ambiente donde los cerros presentan formas de unos ojos y y boca y aparece una ola de mar con formas de ojos y cejas. ¿Qué me inspiró crear el dibujo del ambiente surrealista? Me inspiró relacionar el ambiente dándole un sentido más humano. Acá vamos a ver una obra de un personaje surrealista. ¿Y cómo la podemos crear? Puedes hacer una jirafa en vez de patas que tenga alas con plumas o una persona con cabeza de hormiga o a un pájaro con alas de pétalos de flores o a una pelota de fútbol comiendo helado, entre otros. Acá aparece, ¿cierto? La imagen relacionada con los personajes. Este dibujo se realizó en una hoja de blog y con lápices de colores. Y la primera pregunta es ¿cuáles fueron las características fantasiosas con las que se representa el dibujo del personaje surrealista? Bueno, acá aparecen dos personajes con cuerpo totalmente fuera de lo común. Ambos personajes poseen cara. Uno posee brazos y pies y el otro posee cuatro pies y brazos diminutos. ¿Qué me inspiró crear el dibujo del personaje surrealista? Quise mezclar lo humano con animales acuáticos, por ejemplo el calamar, por sus tentáculos y forma. Importante, recuerda que el camino hacia el éxito es la actitud. Ahora te propongo el siguiente desafío. Número uno, divide una hoja de blog en dos partes iguales. La debes doblar, ¿ya? Paso dos, dibuja en una parte de la hoja de blog el ambiente surrealista que tú imaginaste. Paso número tres, en la otra parte de la hoja de blog dibuja el personaje surrealista que tú imaginaste. Paso número cuatro, colorea ambos dibujos. Paso cinco, en tu cuaderno escribe y responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las características fantasiosas con las que representaste tu dibujo del ambiente surrealista? Número dos, ¿cuáles fueron las características fantasiosas con las que representaste tu dibujo del personaje surrealista? Número tres, ¿quién te inspiró a crear el dibujo del ambiente surrealista? Y cuatro, que te inspiró a crear el dibujo del personaje surrealista. Paso seis, grábate mostrando tu dibujo y respondiendo las cuatro preguntas. Importante, revisar la rúbrica de evaluación del aprendizaje de artes visuales. Importante, cumplir con la fecha de entrega. Responder las cuatro preguntas solicitadas. Grábate mostrando el dibujo y respondiendo las cuatro preguntas y colorea ambos dibujos y envíalo en forma ordenada y limpia. Recuerda que con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. ¿Cómo es la entrega del desafío? Envía tu grabación del desafío por el medio establecido. En nuestro caso es el WhatsApp o correo electrónico. Entrega el desafío hasta el día miércoles 11 de noviembre hasta el mediodía. No olvides realizar tu bitácora y también realizar tu pauta de autovaluación. No olvides asistir a las clases de retroalimentación. La profesora te va a indicar día y horario. E ingresa a la biblioteca digital donde podrás acceder a material complementario para tu desafío. Oye, sé que realizarás el mejor desafío. Te envío un tremendo abrazo. Cuídate.